Pero eso sí, de lo que también tenemos que hablar lógicamente es del fuera de juego, del gol que en definitiva nos robaron por un fuera de juego absolutamente inexistente. Por lo menos la jugada era, como dicen aquí, de gol cantado. Bueno, esto es lo que pasa cuando al final me parece que no había bar, no lo sé, yo no vi el partido, ya os lo dije que no pude, pero sí que es verdad que lo han recogido por aquí, como diciendo y quejándose de que, oye, aquella jugada, esa jugada era un gol cantado, una jugada de peligro para el Real Madrid. Y por el contrario, lo que ocurrió fue que se invitó un fuera de juego más que dudoso, quitándole al Real Madrid la posibilidad de marcar gol. Que además, al final, bueno, 0-1, se pasó al eliminatorio y tal y cual, pero se puso cuesta arriba. Estábamos 0-0, un gol de estos que te abre la lata te cambia todo el partido, ¿me entendéis? Entonces, es por eso precisamente que hay que tenerse mucho cuidado y tener mucho gol en los fueras de juego, porque si el Madrid no hubiera marcado goles ese gol Rodrigo, lógicamente habría ido al empate, prórroga y ya te pone de los nervios, porque no sabes por dónde va a terminar, ¿me entendéis? Así que a partir de aquí, hombre, yo espero que este tipo de cosas se vayan mejorando con el tiempo, los estadios vayan mejorando, y bueno, a mí no importa que sean equipos de cuarta, tercera o segunda división, pero siempre y cuando atiendan a unos mínimos de requerimientos para jugar un partido de fútbol, ¿me entendéis? Porque de otra manera es que es imposible, absolutamente imposible. Así que bueno, vamos a seguir esperando y a ver, por lo bueno es que por lo menos ya estamos en los octavos de final, como digo, una jugada que nos pudo perjudicar claramente, que al final, por suerte, no llegó a más, pero que bueno, pues que al final el Madrid está en la siguiente ronda, pero que hay que tener mucho cuidado, o sea que al final fueras de juego inexistentes o dudosos, te pueden llevar eliminatores para adelante, ¿me entendéis? Y en el peor de los sentidos. Así que bueno, en fin, que ya está todo olvidado, pero que no se deje de denunciar o de hablar o de comentar que al Real Madrid les camotearon una jugada de gol cantado, ¿vale? Una jugada de gol cantado en un partido que se podía haber puesto justo arriba perfectamente.